Hola que tal todos, seguidores de Tropical Huracán les habla Sha Mansebo, y en este video veremos si existe aún el chance de ver posibilidad de formación ciclónica pasado el 30 de noviembre, que es la fecha que da por culminada cada temporada ciclónica. Pero antes que nada, les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de Youtube, Tropical Huracán, dando clic a la opción suscribirse que es este cuadro rojo, y así van a recibir cada video y cada contenido que subamos a este canal, Tropical Huracán. Hay una opción bastante importante que es activar la campanita, pues de esta manera les dice, cada vez que subamos un nuevo video y un nuevo contenido a este canal, Tropical Huracán, sin más que abundar, vamos con el video. He aquí la última actualización del Centro Nacional de Huracanes, publicada a la UNAPM, y vemos que sigue vigilando un área de mal tiempo, que cuenta con 10% de chance de una posible formación en 48 horas, y 20% para los próximos 5 días. Seguidores de Tropical Huracán, esta es la pregunta que nos hacen continuamente nuestros seguidores desde diferentes países del mundo, que si existe el chance de ver formaciones de tormentas y huracanes pasado el 30 de noviembre, que es la fecha que da por terminada cada temporada ciclónica. Pues aquí tenemos la respuesta oficial del Centro Nacional de Huracanes, NOAA. Justamente en esta parte, ellos dicen que no descartan posibles formaciones tropicales adicionales una vez termine la temporada ciclónica de este 2020. Seguidores de Tropical Huracán, ahí se puede apreciar a la tormenta tropical ODET, que logró desarrollarse en diciembre de la temporada de huracanes del año 2003. En esta imagen se puede apreciar afectando a gran parte de las antillas mayores. Dicho fenómeno logró formarse próximo a Panamá y a Colombia. Más tarde afectó a gran parte de la española, Puerto Rico y áreas adyacentes. Este es otro ejemplo de una formación ciclónica extraña, fuera de temporada. La tormenta tropical OLGA, que logró desarrollarse en diciembre del año 2007. Recuerdo que ese año para la República Dominicana y el Caribe fue destrucción total. Seguidores de Tropical Huracán, y para finalizar con las formaciones ciclónicas extrañas, este es el huracán Alex, que logró formarse en enero del año 2016. Realmente fue una formación muy rara. Y crédito al Centro Nacional de Huracanes, que logró imponerse sobre los modelos de pronósticos. Pues estos no veían chance alguna de esta área perturbada. Sin embargo, los meteorólogos de la NOA, Centro Nacional de Huracanes, dijeron que podría haber ciertas chances de formación. Y ahí está el huracán Alex. Es oficial. En esta imagen satelital reciente podemos notar que gran parte de las antillas mayores, Centroamérica, Suramérica, la zona de Florida, las Bahamas y áreas cercanas, podrían estar siendo afectadas por lluvias. Esta es una proyección del modelo GFS, y podemos notar de que dicho modelo sigue proyectando bastantes lluvias para Suramérica, Centroamérica y algún punto de la zona del Caribe. Veremos si esta proyección se concretiza. Es bueno aclarar también de que es un pronóstico a 120 horas, donde el margen de error disminuye. Aquí tenemos la más reciente proyección del modelo CMC, referente a las posibles lluvias que podrían suceder más adelante. Vemos que, muy parecido al pronóstico del modelo GFS, donde ve bastante precipitaciones, desde 0 hasta 120 horas sobre Centroamérica, Suramérica y la zona del Caribe. Repito, son proyecciones de diferentes modelos, tales como el GFS y el CMC. Seguidores de Tropical Huracán, al igual que el modelo GFS y CMC, este modelo, el ICON, ve posibles precipitaciones para los próximos días. Así que precaución por allá. Estas son las temperaturas oceánicas que actualmente se encuentran vigentes en el Atlántico. Vemos que oscilan desde 28 hasta 29 grados, suficientes para formaciones ciclónicas. Pues, un sistema tropical necesita al menos de 26 grados hacia arriba para mantenerse o tratar de formarse. Es el requerimiento con respecto a este tipo de condición ambiental. Sin embargo, ya para esta zona, vemos temperaturas más bajas, inferiores al rango que se necesita para una posible formación ciclónica. También vemos aquí seguidores, en una imagen un poco más lejana, desde la zona de África hasta el Caribe, tenemos temperaturas bastante favorables para formaciones ciclónicas, especialmente estas que se encuentran desde 28 hasta 29 grados. Aquí tenemos una imagen reciente del fenómeno del Niño, específicamente la región 3.4. Y vemos que se ha mantenido por debajo de lo normal. Esto quiere decir, seguidores, de que las lluvias que han ocurrido se debe a que este fenómeno ha estado ausente este año. Y la Niña es todo lo contrario, pues permite las precipitaciones que hoy en día afectan a grandes áreas del Caribe y Centroamérica. También sin descartar la zona de Suramérica. Pues, como sabemos, el niño inhibe las formaciones ciclónicas y también las precipitaciones se ausentan cuando él está presente. Esta es la última actualización del modelo GFS de hoy 23 de noviembre del 2020. Y aparentemente, este modelo no ve chance de posibles formaciones ciclónicas para los siguientes días, desde 0 hasta 120 horas, lo cual es una excelente noticia. Pero una vez pasado ese periodo, parece ver algún tipo de formación ciclónica más adelante hacia esta área del Atlántico. Sin embargo, es un pronóstico muy a largo plazo y por tal razón, el margen de error es muy elevado. Esta es la última actualización del modelo CMC, y al parecer, solo ve chance de una posible organización de la área perturbada que está siendo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes, que por el momento cuenta con bajas posibilidades de desarrollarse, tanto en 48 horas como en 5 días. Además, si seguimos adelantando las imágenes, seguidores, este modelo no parece ver chance de ver posibles formaciones ciclónicas aparte de este fenómeno. Esta es la última proyección del modelo ICON de hoy 23 de noviembre del 2020. Y tal como se puede notar, seguidores, en estas imágenes, pues dicho modelo no proyecta ninguna nueva formación ciclónica nueva ni en la parte central del Atlántico, ni en el Caribe, ni en la zona del Golfo de México. Repito, seguidores, esto es una proyección, es un pronóstico, y por tal razón no es seguro. Simplemente, este modelo no ve ningún tipo de formación ciclónica, al menos para los siguientes días. Bueno, seguidores de mi parte, todo les habla Shaman Sebo. Tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide. Bye.